Hola, quiero invitarte a que conozcas un centro de salud, belleza y bienestar en un solo lugar. Ven con toda tu familia. El mejor lugar para cuidarte de pies a cabeza. Elysium Wellness Spa. Visítanos en la carrera séptima, número 1007, Alicante Mosquera. O contáctanos al 312-317-2946. Con gusto te atenderemos y pondremos a tu disposición los mejores profesionales, tratamientos y tecnología. Elysium Wellness Spa es un espacio realmente cómodo donde podrás cuidarte y consentirte con seguridad y confianza. Nuestros servicios, consulta médica. Cuídate en nuestro spa, manos y cuidado de pies con las últimas tendencias. Nuestra técnica capilar te guiará en el cuidado y salud de tu cabello. Consciéntete en un lugar de bienestar que cuenta con sauna, turco, jacuzzi y los mejores esquemas de relajación con nuestro circuito de bienestar. Menú de masajes. Masaje con aromaterapia. Masaje relajante con aceite tibio que te lleva a una verdadera experiencia de bienestar. Nuestros tratamientos faciales de acuerdo a tus necesidades. Limpieza facial, nutrición, velos de colágeno, lifting facial con cinta tensoras, implantes faciales y líneas de expresión. Paquete de envejecimiento, higienización, hidratación, plasma rico en plaquetas, entre otros tratamientos. Maquillaje permanente, maquillaje compacto, microblading, técnicas mixtas, micropigmentación de labios y relleno de labios. Tratamientos corporales, paquete post, operatorio y preoperatorio. Y no te puedes perder nuestro paquete Impact Boy. Depilación láser, total, depilación láser, parcial o esquema de depilación según tus necesidades. Consciéntete de pies a cabeza 312-317-2946. Tenemos grandes promociones para ti en esta Navidad. Solo en diciembre, si adquieres uno de nuestros planes de tratamiento corporal, tendrás un 13% de descuento. O un 12% de descuento si adquieres un circuito de bienestar. Aprovecha nuestros bonos de regalo. Te esperamos. 312-317-2946. Facebook Elisionespa. Instagram. Arroba Elisionespa. Gracias.